8. Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. Cuando Castaneda tiene su primer encuentro dentro del mundo de la brujería, preso del más terrible miedo, decide abandonar el aprendizaje. Tenía que ordenar sus ideas. Su concepción occidental del mundo carecía ya de certeza absoluta. Pensó que en su camino para volverse hombre de conocimiento había sucumbido a su primer enemigo natural. En efecto, cuando una persona descubre que existen otros mundos, otras realidades en frente de su nariz, entra en pánico porque pierde la seguridad del mundo conocido desde su infancia. Educayotl, AC